En realidad, la convocatoria sale desde Dirección y Secretaría de Salud y Más de Educación por los casos que estamos viendo que cada vez son más frecuentes de lo que comúnmente conocemos en general de TGD. Ahora los encuadramos todos en este primer encuentro como autismo. En el encuentro se va a hablar, se va a exponer y se va a explicar bien cuáles son cada uno de los casos. Por suerte, contamos con el ofrecimiento de la gente acercándonos de Pergamino que muy gentilmente se ofrecieron a Don Oran a venir a darnos su conocimiento y lo que saben para la comunidad de Chacabuco. Ella es María Cecilia Herrero, es la directora de Acercándonos de Pergamino. Hola, sí, buen día. Bueno, también agradecer y la convocatoria es para hacer, como decía Silvana, el primer encuentro de autismo en este caso. Y ahí vamos a exponer, digamos, la convocatoria surgió por la gran casuística que hay en esta ciudad y en la zona. Bueno, así que hemos sido invitadas y obviamente con mucho gusto venir y dar todo lo que sabemos y, bueno, todo lo que podamos informar a la comunidad en general. Hablando de informar, ¿qué nos podés decir? ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del desarrollo. Las causas, digamos, es un desarrollo, perdón, es un trastorno multicausal. Hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay estudios, si bien no están comprobados científicamente, pero hay estudios muy serios sobre los factores ambientales. Así que, bueno, en realidad, en líneas generales es un trastorno que todavía hoy se está estudiando. De hecho, bueno, Silvana hoy dijo que antes eran TGD y hace un par de años, dos, tres años, se ha cambiado a trastorno de espectro autista. Entonces, se está hablando todavía de qué es autismo y qué no. Por lo tanto, también se siguen viendo las causas y el origen del trastorno. ¿Hay distintos grados? Hay distintos grados, sí. Esto seguramente lo vamos a explicar mejor en la conferencia, en la charla, perdón. Hay distintos grados de severidad, hay distintos aspectos a tener en cuenta. Se ha ampliado mucho justamente el espectro, la conceptualización de lo que es el autismo. Entonces, sí, sí, hay distintos grados. ¿Y qué le podés decir por el televidente, por el que está escuchando por la radio? ¿Algún síntoma que el padre se pueda dar cuenta? Porque, bueno, esto es lo que pasa a veces en la familia, la lentitud en darse cuenta, en descubrir un chico con autismo, ¿no? Sí, sí. Si bien es cierto lo que vos decís, a veces se llega tardíamente, pero los primeros en detectarlo son los papás y los maestros. El papá es el que tiene el ojo más clínico, que se da cuenta que hay algo que no está bien. Pero, a ver, lo más frecuente, en realidad, o lo más llamativo, es la falta de comunicación, que no es lo mismo que el lenguaje, la falta de comunicación en un nene y que no tiene otro modo de compensarlo. Entonces, un nene que no habla, a lo mejor tampoco señala, a lo mejor no se sabe qué le está pasando porque no tiene otro modo de comunicarse. Eso sería como lo más llamativo y, obviamente, entre los dos y tres años, en una edad donde él ya se tiene que comunicar. Y, generalmente, este tipo de sintomatología se confundía con una sordera, ¿no? Exactamente. Por eso, a ver, también es importante cuando se detectan las primeras señales, hacer la consulta pediátrica y tener los estudios complementarios pertinentes para descartar primero justamente esto, que no haya nada orgánico, un tipo de sordera o cualquier otro trastorno. ¿Por qué surge, digamos, la organización de ustedes en la vecina ciudad? Bueno, nosotros, Acercándonos hace 10 años que está trabajando, también surge por una necesidad de los padres, la verdad que sí, que Acercándonos inicia en el 2006 por necesidad de dos padres que proponen y que en pergamino no había este tipo de tratamientos, todos se concentran en Buenos Aires, así que, bueno, justamente se empezó a armar un equipo y hace 10 años que trabajamos con un sistema de evaluación y tratamiento de estos casos.